Me buscara un pieza de loco, como te estoy a pensar, como te estoy a pensar, ya no sé ni cuidar, amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, reciba la perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va.